Andrea Legarreta y Galilea Montijo se despiden del programa hoy, tras la purga que hizo Magda. No les quedó de otra, todo lo que rumoraban era verdad. El día llegó hoy en medio de rumores, dimes y diretes, así como un sinfín de cambios, Andrea Legarreta y Galilea Montijo se despidieron del programa hoy que produjo Reinaldo López estos últimos años. Las conductoras no pudieron ocultar su tristeza, pues si bien frente a las cámaras se mostraron fuertes, entre cortes comerciales ocurrió algo más. Pero la primera en decir adiós fue Galilea, quien usó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje donde destacó la labor de sus compañeros. Gracias a toda la producción de arroba rey lo guión bajo fue un placer trabajar con cada uno de ustedes, gracias por su cariño y apoyo, los voy a extrañar, escribió Montijo, pues no todos sus compañeros del matutino pudieron conservar su lugar ante la purga que hizo Magda Rodríguez para tener un equipo más fuerte. Mientras que Andrea hizo una transmisión en vivo en sus redes para dar su punto de vista ante el cambio de esta feta, aunque su semblante lo decía todo. Hoy es el último día en vivo de la producción de Reinaldo, tenemos el corazón apachurrado. Son tiempos complicados, destacó Andrea, pues en estas semanas estarán haciendo pruebas con el nuevo equipo de Magda para los promocionales. Suscríbete al canal, y activa el botón de notificación, que acuitudosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas, chismes sobre la música, cine, moda y más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!